Lo que le faltaba a nuestra enloquecida vida pública, el Supremo, el máximo garante de nuestra seguridad jurídica, nos ha dejado a todos flotando en la inseguridad jurídica. Conocen ustedes la secuencia, la disparatada secuencia, que comenzó en febrero pasado, cuando la sala de lo civil dijo que los impuestos en las hipotecas tenían que pagar los clientes, y el jueves pasado la sala de lo contencioso administrativo dijo que no, los magistrados dijeron que tenía que pagarlo los bancos. En la mañana siguiente, de manera fulminante, parece que después de recibir un par de llamadas alarmadas de los bancos, Díez Picazo, el presidente de esta sala, de forma fulminante, anula la sentencia del día anterior a una velocidad, como digo, de vértigo y deja congelada esa decisión. A la espera de que se reúna el Pleno, los 31 miembros del Pleno, en fecha no determinada. A estas horas están reunidos el presidente del Supremo, el señor Lesmes, con los seis de la sala de lo contencioso, con el presidente Díez Picazo, tratando de ver cómo desanudan este nudo que ha producido un formidable estupor y que a esta hora de la mañana tiene subidos en desconcierto máximo a todos, a miles de usuarios, a empleados de banca, inmobiliarias, notarios, etc. Como digo, el Supremo, el máximo garante de nuestra seguridad jurídica, ahora mismo está provocando este formidable marasmo de inseguridad jurídica. Fue, desde luego, muy chocante esta aparición a la carrera del presidente de la sala, el señor Díez Picazo, que ya fue muy discutido cuando se le nombró el día de su nombramiento, porque además ha manejado un argumento que resulta muy poco jurídico. Dice que ha tenido que intervenir a toda velocidad para evitar las graves repercusiones económicas de este asunto. Bueno, aludir a las graves repercusiones económicas para los bancos de este asunto podría tener algún sentido si lo hubiera dicho el Banco de España o el Ministerio de Hacienda, pero eso no parece muy jurídico. De todas maneras, el señor Díez Picazo, si le intranquiliza los bancos y sus problemas económicos, podría seguramente consolarle un poco lo que leímos ayer en el diario Expansión. Saben que el diario Expansión es un diario económico muy prestigioso, de esto sabe mucho, y decía lo siguiente, a ver si luego se lo cuento con exacto, decía, en las entidades bancarias se descuenta que en caso de tener que asumir este impuesto, terminarán subiendo el diferencial de los préstamos o elevando las comisiones por la formalización. Así que pase lo que pase, las aguas regresarían a su cauce natural. Un emporio jurídico formidable, un verdadero escándalo, estupor general, y ya ven, finalmente, si terminan teniendo que pagar los bancos, pues ya ven que están previstos arreglos para que pudieran terminar endosándonos las subidas a los demás. Por cierto, mientras se aclara este asunto, porque no hay fecha para esta reunión de los 31 del Pleno, pagan los clientes. Gracias por ver el video.